Muy buenas noches, sean bienvenidos a la entrevista de Canal 6 Televisión. Se acerca la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, concretamente el próximo día 11 de febrero es el día de la festividad, aunque la delegación en Totana van a comenzar las actividades el próximo jueves, día 9 de febrero. Para hablar de ello, tenemos hoy a Antonio García Martínez, que es el delegado de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, aquí en el municipio de Totana. Antonio, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Soy muchas delegaciones, casi todos los municipios. Sí, somos 32 delegaciones las que componen la hospitalidad de Murcia. Bueno, no nos comentabas antes de comenzar la entrevista de que la pandemia nos ha afectado a todos, han sido momentos difíciles. O sea, a pesar de todo, ya el pasado año me comentabas también que ya hubo peregrinación, ¿no?, diocesana. Sí, se hizo el año pasado, lo único que no fue con el número que normalmente aquí en Totana tenemos normalmente la costumbre de asistir a alguna gente, pues algunas bajas o gente que por miedo no lo hizo. Entonces, pues salimos 35 personas, compartimos autobús con Cieza y bueno, una peregrinación también pues maravillosa, con ganas que se tenía y se demostró en la peregrinación. Bueno, yo decía que vamos a hablar de la delegación, vamos a profundizar sobre lo que es ser delegado, ser una persona que viaja a Lourdes, en qué condiciones se viaja y todo esto, pero antes nos vamos a centrar en las festividades. Empezáis el día 9, concretamente. Sí, nosotros este año, lo hemos dicho por fecha y agenda, pues para que a todos nos venga mejor, vamos a celebrar el jueves día 9, a las 6 de la tarde va a ser la exposición del Santísimo en la Iglesia de Santiago y después a las 7 de la tarde va a ser oficiada la misa, que en esta ocasión nos va a acompañar el coro Santa Cecilia y una vez terminada la misa vamos a tener un rátido de convivencia, de compartir, todos allí en la sacristía y en los salones parroquiales de allí, de la Iglesia de Santiago. Me imagino que durante estos días la imagen de la Virgen de Lourdes estará expuesta en la parroquia de Santiago. Sí, entonces pues aprovechando ya que el día de la festividad, digamos que es el 11, que es sábado, pues ya dejaremos todo ese fin de semana la imagen presidiendo lo que es el altar, en un lateral, con nuestro estandarte y bueno, porque a la gente, es verdad que la gente de Totana le tiene mucha, mucha fe a la Virgen de Lourdes y son muchísimas las visitas que cuando las ponemos en el altar o en cualquier procesión o cualquier cosa que hacemos, pues que la gente colabora y la gente se anima y la gente va. Bueno, concretamente yo creo que todo el mundo conoce la historia de la Virgen de Lourdes, pero para quien no la conozca, bueno, es una imagen que se apareció en una gruta a Tres Pastores, de hecho, se le apareció a Santa Bernardes y bueno, y está en Francia y desde allí la Virgen lo que pidió fue que se le hiciera entre ellas, se le hiciera una pelegrinación, que se fuera allí en pelegrinación entre una de las cosas de las apariciones que ella hizo y es lo que se hace, pelegrinar allí a Lourdes. Normalmente nosotros, Murcia, la hospitalidad, pues lo que normalmente venimos haciendo es que pelegrinamos pues en el mes de junio siempre. Siempre se ha asociado a la Virgen de Lourdes con la tradicional procesión de las antorchas. ¿Esto se ha hecho alguna vez en Totana, creo? Sí, se ha hecho varias veces y este año pues también se estaba previsto lo de la procesión, pero también pues por las temperaturas que estamos viviendo, porque hay mucha gente pues que no puede, entonces hemos pensado pues hacerlo con la celebración de la misa, la convivencia y luego pues en el mes de mayo que solemos hacerlo, ahora antes de la pandemia se estaba haciendo, se paró, pues haremos el rosario, ¿qué hacemos un rosario? Pues un día determinado de la semana, durante todas las semanas del mes de mayo y con la imagen de la Virgen por las calles Totana, donde se va rezando el rosario de una casa a otra y cada semana se va llevando a una casa. Es algo muy bonito y es algo que también que la gente pues que está pidiendo y lo haremos ya porque es mejor tiempo para poder sacar la imagen y lo haremos así en mayo. Vamos a hablar de esa imagen, ¿cómo llega la imagen o qué nos puedes contar de la imagen que tenemos aquí en Totana? Pues la imagen de Totana hace alrededor de unos 15-16 años, se compra la imagen y con un donativo que se va pidiendo en el autobús de toda la gente que ese año pelegrina, vamos. Como cosa curiosa hubo una persona que estando por Lourdes andando se encontró un dinero, 50 euros, y luego pues también donó, estuvimos preguntando, pero claro, aquello con la gente que había, pues nadie reclamó aquel dinero, entonces también se donó ese dinero para comprar la imagen y luego al poco tiempo también estaba José Antonio Riquerme de delegado, pues por iniciativa de los jóvenes del Hospital de Murcia, pues donaron la Bernarde. Entonces nosotros tenemos la imagen de la Virgen de Lourdes con la Bernarde que se le da curto en la almita de San Roque. Ahora para esta ocasión, para las fiestas, yo años después, pues también adquirí una imagen muy parecida a la que tenemos en San Roque. Entonces ahora por comodidad, porque es más fácil para el transporte, pues normalmente la imagen que expondremos ahora para el día de la misa y esos tres días que va a estar expuesta, pues va a ser la imagen mía, de mi utilidad, que es propiedad mía, pero vamos, que es una imagen que recorre total, como yo digo, porque la hemos tenido en muchísimos altares que se hacen a lo largo del año, para el Corpus, en San Roque, en San Francisco, la hemos puesto en donde nos la han pedido y además que está dispuesta para cuando alguien la necesite, vamos, la dejamos. Y es también de unas medidas importantes que tiene 1-10. Sí, porque claro, aunque uno habla de Lourdes cuando llega la fecha, el 11 de febrero, su festividad, o cuando llega el tema de la peregrinación, que ahora hablaremos un poco de ello, tenéis encuentros continuamente en diferentes municipios, estáis trabajando durante todo el año. Pues sí, nosotros tenemos convivencia y es verdad que con la pandemia se paró todo. Entonces nosotros, por ejemplo, la semana pasada, el jueves, pues tuvimos una reunión en la hospitalidad, donde vino el rector de los santuarios, después tuvimos una eucaristía y con la buena, con la oportunidad que tuvimos, porque el rector trajo una reliquia de Santa Bernaldez. Y bueno, pues compartimos un rato de charla, de oración y luego terminamos con la eucaristía. Y ahora próximamente también empezamos con las convivencias, que tendremos el domingo 19 de febrero también una convivencia en Murcia, donde Dotana siempre damos la facilidad y ofertamos un autobús para acudir a esa convivencia que se hace en los maristas, un día de convivencia, con comida para compartir, donde se da toda la información de la próxima peregrinación y donde se termina esa tarde con una misa en la catedral y una procesión de las antorchas, como tú bien decías, por todos los alrededores de la catedral de Murcia. Bueno, pues el domingo 19 de febrero en Murcia, luego el 12 de marzo creo que está ahí en Cartagena. También tenemos otra en Cartagena. En Alhama de Murcia. Y en Alhama también. El 23 de abril. Sí. Y hasta que llegue el día de la peregrinación. Y ya la peregrinación, que este año la fecha es del 24 al 29 de junio. Antonio, ¿cómo llegas tú a la delegación de Lourdes? Bueno, pues yo llego con 16 años, inquieto porque siempre me ha gustado ayudar a las personas, en unos cursos que hago con María José, la enfermera para conocer. Entonces se hace un sorteo, regalan un viaje a Lourdes y claro, no salí, tuve la... No salí, pero yo aquello se me quedó a mí un poco ahí, yo digo yo tengo que ir, tengo que ir. Y al año siguiente, pues fui ahorrando y me propuse que tenía que ir. Fui con 17 años, mi primera vez. Me presenté en casa de Lola Guerrao, que era la anterior delegada. Y yo me acuerdo que le dije que yo quería ir a Lourdes a ayudar a lo que fuera. Y me dijo, chico, pero ¿y tu madre? ¿Con quién vas? No, voy yo. Y pues nada, y así comencé a ir. En aquella vez me metí con la gente de aquí de Totarna, iba muchísima gente. Y en aquellos tiempos pues se hacía el viaje en el tren. Era una convivencia fantástica. Entonces pues se empezaron a crear un grupo de amigos, un grupo de gente joven que empezamos ahí. Y ahí pues fuimos años y llevo pues 30, 34 años. Sí, porque hablar de la delegación de Totana, hablar ya de nombres concretos. Tú nombrabas a Lola, ha hablado de María José, la delegación de Totana ha tenido varias personas delegadas. Y está funcionando ya mucho tiempo en total. Sí, estamos funcionando muchísimo tiempo. Hay épocas en que se trabaja más, Totana también hemos tenido pelegrinas, hemos tenido también convivencias. Se han hecho en la Santa, que han sido unas convivencias con muchísimo trabajo, que había que transportarlo todo a la Santa. Ahora en estos años que estamos en eso hay mucha más facilidad. Pero hace 15 años, transportar cosas a la Santa para buscar coches, para bueno, era, pero se hacía. Y se hacía en un año en que se sacó la imagen al atrio, cosas muy puntuales. Vino el obispo, se hizo un nuevo trono para la imagen y se bendijo. O sea que se han hecho unas convivencias preciosas. Luego también estuvimos haciéndolas, hemos estado haciéndolas en unos años aquí en el Colegio de la Milagrosa. Y también pueden ser unas convivencias, a la gente le gusta mucho venir a Totana. Han sido convivencias pues de 1.000, 1.200 personas en las que nosotros le ofrecemos el desayuno gratuito, preparamos mesas, sillas, carpas y todo eso lleva mucho trabajo y bueno, y también bastante dinero. Bueno, Antonio, ¿qué hay detrás de la palabra hospitalidad? Para que la gente se entere, ¿qué es la hospitalidad? Pues la hospitalidad es unión. La hospitalidad es todos mirar al mismo fin y a nosotros los que nos unen, por supuesto es el amor a la Virgen. Pero claro, solo por mirar el amor a la Virgen, si no llegamos a Dios, que es el que realmente nos une. Entonces, hospitalidad, por ejemplo, en mi caso y en nuestro caso de toda la gente, que somos gente de fe, gente que nos gusta unirnos y hacer el bien conjuntos. Hay un lema que dice que es amar, dar, servir y olvidarse y yo creo que con esas cuatro palabras te dice muy fácil lo que es la hospitalidad. Es hacer el bien, pero sin mirar, ni sin ponerte un galón, ni que te den una medalla, sino simplemente hacer el bien y como luego dicen, y no mire a quien, sino hacerlo. Claro, una persona que pueda estar escuchando, se podrá preguntar cómo puede formar parte de la hospitalidad, cómo puede colaborar en el sostenimiento de la misma. Actualmente, la situación de la delegación de Dutana, ahora mismo, ¿en cuántos números de personas se hay? Pues nosotros, pues toda la gente que va todos los años, pues cada vez se va metiendo más gente. Cada gente nueva que va a la peligro y la acción, pues gente nueva que se va animando. Nosotros no tenemos cuotas, no tenemos anual ni nada. Pues no sé, ahora mismo, por ejemplo, ¿qué hará la fecha? Pues si decimos, oye, hay que poner las flores a la virgen, pues vamos a colaborar. Pues la gente colabora, van y te da, y te lleva. Hacemos después una pequeña convivencia para compartir, pues que cada uno lleve algo. O sea, vamos así. En Navidad sí que se vende un poco de lotería, en la que se subvencionan por los viajes luego para poder ayudar un poco a los enfermos. Y en otros momentos, pues hemos hecho mejor, hemos hecho algunas comidas, hemos hecho cenas, hemos hecho teatro. Ahora mismo eso lo tenemos un poquito aparcado, porque es verdad que vino todo lo que es la pandemia y todo se quedó como un poco apartado. En un tiempo muy lejano, también el ayuntamiento colaboraba. Ahora el tema ese pues está como más difícil, y tampoco están ahora mismo. Cuando hemos hecho alguna cosa, pues siempre hemos tenido el apoyo del ayuntamiento a la hora de pedir teatro, a la hora de algún local, alguna cosa siempre hemos tenido. Pero económicamente ahora, pues somos nosotros los que nos podemos ayudar. Siempre también hay algunas donaciones importantes. Había empresas o gente que te han dicho, pues mira, voy a pagar el viaje a un enfermo, sin nombre, y lo han colaborado. O mira, el sacerdote va a ir, pero no va a pagar. Lo vamos a pagar entre dos o entre cinco. En silencio, y nadie se ha enterado, pero eso se ha hecho. Como diría el Evangelio, lo que haga tu mano izquierda, que no se entere a la derecha. Efectivamente, pero se hace. Se hace gente que dice, pues mira, yo no puedo ir este año por esto, pues vamos, le damos facilidad. Hay gente, yo tengo compañeros del trabajo que vienen mucho con Totana, que a mí durante todo el año me van pagando el viaje, y me dicen, oye, te hago un vicio con 50 euros, apúntamelo. Y yo tengo mi dinero, pues me va a dar el vicio, y yo voy a estar con los 50 euros, se lo pongo en su sobre con su nombre. Da el caso de que en un año no fue, pues le digo, mira, aquí tienes el dinero, toma, llévatelo. No, no, déjalo, que el año que viene vuelvo. Damos facilidad, y lo importante es que la gente vaya. Y yo, como digo, lo vendo muy bien, y no me canso de hablar de Lourdes, porque, ¿sabes lo que pasa? Que lo que yo vivo, quiero que lo vivan los demás, porque a mí me aporta tanto, que si a todo el que va le aportara lo que me aporta a mí, yo es que por eso le digo a todo el mundo que tienen que ir. De eso vamos a hablar ahora enseguida, en la segunda parte, porque yo mirando la página web de la delegación de Murcia, que es la que concentra a todas las delegaciones, pues he encontrado casos, por ejemplo, de personas que se pueden cuestionar el pertenecer a la hospitalidad o entrar dentro de la hospitalidad. Por ejemplo, hay un caso de, por ejemplo, soy sanitario y católico, ¿qué me puede aportar la hospitalidad? Este puede ser uno de los muchos casos. Otro, no tengo experiencia en el trato con personas enfermas ni conocimientos sanitarios. ¿Me estoy equivocando de su excepción? No, para nada. O sea, ser sanitario y acudir es lo más bonito que hay. Yo soy sanitario ahora, pero estuve acudiendo a Lourdes sin ser sanitario. Pero ahora sí tengo también la suerte de que soy sanitario. Es que lo vives de una forma distinta. Es que no tiene que ver nada el trabajo diario. Allí es que hay otras circunstancias. No sé si es el ambiente, es el amor, no lo sé. Pero hay que vivirlo y sentirlo. Y luego, por supuesto, que todo el mundo puede hacer algo en la hospitalidad. Todo el mundo. Hay gente que dice, Es que yo no quiero ir a lavar a los abuelos. Pues vale, pues no vas a lavar a los abuelos. Pero puedes llevar el estandarte. O puedes llevarte la guitarra si sabes tocarla. Y después nos podemos ir a cantar. Y que los abuelos estén riéndose. O los enfermos estén riendo. O poder compartir cualquier otra cosa. Pues que yo, lo mío, no sé. Por ejemplo, nosotros llegamos a un grupo de totanas. Y estamos preparando, pues desde yo casi, desde que empecé la primera vez, todo lo que es una ofrenda de flores, donde se hacen parres de unas 20 o 30 ceptas de flores. Pues toda la gente de aquí de Totana ya nos dan como a nosotros, ya por hecho que somos eso. Y todos nos ponemos a hacer ceptas, nos podemos hacer centros de flores. Y cada uno, dentro de la hospitalidad y dentro de nuestra delegación, pues hay unas personas que las mandan a lavandería, otras que las mandan a orar, otras que las mandan a que vayan enseñando los lugares, otros que están en salas, otros que hacen las camas, otros que están en acompañamiento. O sea, hay tareas para que todo el mundo pues pueda venir a Lourdes y sentir realmente Lourdes. Porque claro, si vas a Lourdes de Pelegrino y no haces nada, viven los actos. Yo entiendo que cuando uno va dentro de una hospitalidad de Lourdes, yo entiendo que exigí, oye, esto no me gusta hacerlo, está un poco fuera de sitio, ¿no? Como tú dices, hay tareas, pero uno va y sabe a lo que va. Nosotros todos estamos muy elaborados, muy trabajados desde la hospitalidad. Y lo primero que te dicen, y nos dicen es que si no queremos hacer un servicio, aquí nada es obligado, ¿no? Solamente puede ser el compromiso. Y también es importante que sabes que si te ponen un servicio, lo que tú no hagas, pues como luego dicen, se queda sin hacer. Entonces, si nosotros, yo llevo, por ejemplo, el servicio de salas de hombres, yo por las mañanas voy hacia las personas, las levanto, se ponen en su silla, pero enseguida van y me recogen, las llevan al comedor, que ya hay otra gente, después las bajan. O sea, es todo un trabajo muy bien organizado y una vez que yo llegue a los pacientes por la mañana, a los enfermos, pues ya tengo todo el día para dedicarme, pues para cuidar todos los actos, para irme de compra, para estar enfrente de la gruta, para estar todos los días. Vamos, si te parece, Antonio, a hacer una breve pausa. No se nos vayan a la vuelta. Seguimos hablando de la peregrinación y de todo lo que es Lourdes y que encierra el entorno de la gruta. En Agridey, todo lo necesario para la instalación y mantenimiento de su piscina. Contamos con servicio técnico cualificado para su asesoramiento. Llávenos al 968-423-954 y le acercaremos donde sea todo lo que necesite, accesorios y productos para el correcto funcionamiento de su piscina a precios muy competitivos. Agridey, en el Polígono Industrial de Totana. Retomamos ya la entrevista con Antonio García Martínez, delegado de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes en Totana. Recordamos que estamos hablando de esa festividad de Nuestra Señora de Lourdes, actividades religiosas que tendrán lugar en la Iglesia de Santiago del Mayor de Totana. El próximo jueves 9 de febrero, como nos comentaba Antonio, la exposición del Santísimo a las 6 de la tarde, a las 7 de la Eucaristía, cantada por el coro de Santa Cecilia. Y también tenemos esa convivencia de hermandad a las 8 de la tarde, también en el Templo Parroquial de Santiago. Sin olvidar que los días 10, 11 y 12 estará expuesta la imagen de la Virgen de Lourdes en el altar mayor de la Iglesia. Estábamos acercándonos a la hospitalidad, estábamos hablando precisamente del funcionamiento de la hospitalidad. Hemos aclarado unos algunos aspectos. Y sobre esa peregrinación diocesana, por ejemplo, cuando uno viaja a Lourdes puede viajar como hospitalario, puede viajar como enfermo, en la mayoría de los casos van muchos enfermos, y se ven unas situaciones muy emotivas, o como peregrino. Sí, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos mucha gente que viaja de peregrina, pero durante muchísimos años, que no es que hacen un viaje y ya no vuelven, sino tenemos gente que está peregrinando de peregrino durante más de 10, 12 años. Luego, el año pasado, concretamente, pues llevamos a tres enfermos, que esos enfermos se transportan, el viaje lo hacen en avión, un avión que sale ofertado especial para eso. Y nosotros, el año pasado, concretamente, pues hicimos el viaje, se hizo en autobús. También está la posibilidad que luego también tenemos a alguna gente, peregrinos o voluntarios, que hacen también sus viajes en coche propio. Pero bueno, el fin al final, es como yo siempre digo, da igual que vaya en avión, en tren, en coche, andando, todo al final, donde vamos a ver la Virgen, y es lo importante. Yo no se puede hacer una idea, pero a lo mejor no se puede imaginar, no lo que se oye dentro de la gruta y en el entorno del santuario. Pues mira, yo me quedo con una frase que hace poco, en una de las peregrinaciones, nos dijo una, que cuando le decía a la vuelta, bueno, y cuéntanos, dinos, acogemos en el autobús, porque hay tiempo de todo, y entonces, pues contábamos un poco la experiencia. Y aquella persona, pues me dijo, dice, realmente, he sentido, que la Virgen se apareció en Lourdes, dice, realmente lo sentí, dice, antes me preguntaban y no lo sabía, dice, pero me voy, con la certeza, que allí se apareció la Virgen, es por eso, ese cariño, y ese ambiente, lo que allí dentro se respira, dentro de ese recinto. Bueno, ya la delegación de Murcia, ya ha informado que, quedan aproximadamente unos 143 días, para la peregrinación de Cesana, arriba o abajo, 143 días, y se ponen en marcha los preparativos, ¿no?, de ese viaje, que será del 24 al 27 de junio de 2023, y a fecha, puesta, a través de la sección, de las diferentes delegaciones, se empiezan a inscribir personas, todavía no, ¿en qué proceso estáis ahora mismo? Pues nosotros, primero ahora, a partir de mediados de febrero, hasta marzo, mediados de marzo, hacemos la inscripción de los enfermos, la inscripción de los enfermos, pues todo se necesita, con un informe médico, una serie de papeles, que hay que organizar, y mandar a la hospitalidad, y el servicio médico, que la hospitalidad tiene, también compuesto, por los distintos agentes sanitarias, médicos, enfermeros, pues ellos son los que valoran, pues si esa persona está, para poder realizar la peregrinación, o no, o no se puede hacer, inmediatamente de eso, pues a mediados de marzo, siempre de los marzo a abril, pues se empezará con la inscripción, ya de voluntarios, y de peregrinos, que vamos, toda la gente que quiera, luego, pues más informarse, porque dice, ¿dónde voy? yo, ¿qué hago? a mí me conocen, y hay gente que saben que vamos, pues nos pueden preguntar, pero en cualquier caso, pues pueden pasar por la parruquia de Santiago, en la sacristía, o en cualquier hora, y vamos, le van a dar información, le van a dar mi teléfono, no va a haber ningún problema. Bueno, tú comentabas que ya el año pasado hubo peregrinación, a pesar de que, bueno, estábamos saliendo de, ya casi del todo de la pandemia, al hablar de temas sanitarios, al hablar de enfermos, Antonio, el tema de la mascarilla, lógicamente, esto yo creo que será obligatorio, imagino, para el cuidado y la atención a los enfermos. Sí, bueno, nosotros el año pasado, todo el viaje, toda la peregrinación, el viaje en el autobús, tuvo que ser con la mascarilla, y una vez allí, los enfermos que llevamos, donde se quedan, es en el hotel que hay dentro del mismo recinto, donde están los santuarios, y también era, era obligatorio la mascarilla. Ahora parece ser que a mediados de febrero, o la semana que viene o algo de eso, ya en lo que son los transportes públicos, la mascarilla va a desaparecer. Pues luego ya, desde la hospitalidad, pues veremos lo que nos exigen, el año pasado, había que tener las vacunas puestas, y no había que hacerse una prueba antes de ir, o sea, había una serie de condiciones, que la misma hospitalidad, pues por el bien de todos, pues no exigía, y había que hacerla, y estamos esperando, pues a ver este año, lo que, luego una vez que estábamos fuera del recinto, la mascarilla no era obligada, igual que aquí ya, pero sí que fue en el autobús, había que ir con la mascarilla, y una vez que se ahí trabajaba, de voluntario, dentro de las zonas del hospital, pues también había que estar con la mascarilla. Bueno, hablábamos del tema de, de dónde informarse, o cómo inscribirse para viajar a Lourdes, a través de la parroquia de Santiago, a través de la delegación en total, a través de tu personal, lo pueden hacer. Aquí hay una pregunta que, vamos a aclarar un poco, ¿cuáles son las fechas más importantes a tener en cuenta? Hombre, pues nosotros, todas nuestras historias son, todas nuestras ilusiones, es que va a llegar la peregrinación, entonces, pues intentar eso, de llevar a más gente, todos los años, de llevar gente nueva, y eso es lo que todos ponemos en mente, yo siempre, todos los años a la Virgen, ya no le digo, bueno, el año que viene, que vuelva, y que te vuelva a traer a alguien nuevo, y es verdad que lo consigo, siempre tenemos gente nueva, y gente que, cuando van, pues repite, o sea, cada vez, la familia hospitalaria, la familia de la delegación de Hortana, cada vez, es mucho más grande. Y, por ejemplo, para ser voluntario, ¿alguna cualidad? Pues nada, para ser voluntario, solo exponerse, yo le cuento, todas las cosas, que puede hacer de voluntario, que hay muchísimas cosas, por la que hacer, y luego, tanto si es mujer, como si es hombre, si es mujer, sí que se necesita un uniforme, para trabajar allí, que es una bata blanca, con un delantal, con la cocia, medias blancas, que todo eso, hay acceso fácil de conseguirlo. Y luego, cuando el hombre, porque el hombre, pues va a llevar un uniforme, de un pantalón azul marino, y una camisa a listas, que en la misma hospitalidad, pues no las vende, y luego para arriba, algo azul marino, una chaqueta, una rebeca, lo que, ese es el uniforme, que normalmente, decir que no hay edad, o sea, yo tengo a mi sobrino, que con dos años, iba ya de voluntario, y decir, y con la genética, pues le daba enfermo, a las personas mayores, y ya iba, con su camisica de lista, y con la botella, iba dándole, un dos, tres años, iba dándole agua, y sigue, y sigue haciéndolo, pero ya, pues cambia, hay un eso, que se llama de mantenimiento, que son para la gente más joven, que tira del carro, hay alevines, que son para, o sea, tenemos, hay muchísimas cosas, donde puedes, pues decir, pues voy a hacer esta labor, o sea, cada uno, pensado, hay personas mayores, que no van, en total, llevamos un grupo importante, de gente que va de oración, porque hay gente que ya no está, pues para tirar del carro, o para por las mañanas, hacer las camas, o lavar, o esto, entonces van en oración, entonces, en una determinada del día, pues a piscina, de tal hora a tal hora, es una oración, y hay gente, pues que, que hay para todo, el que quiera ir, y ayudar, y colaborar, y venirse lleno. Ahora, no es pregunta, anécdota, estamos en el apartado de anécdota, de algún viaje, con algún enfermo, alguna situación, algún momento emotivo, que se haya vivido, en la cultura, porque claro, así, anécdota, anécdota, han pasado algunas cosas, más así, de broma, no sé, de que el autobús, esperando, porque faltaba una persona, llegar a ir, buscarla, llamarla, porque no había ni teléfono, y entonces, llegar, traquearla a esa persona, porque no íbamos a las 5 de la mañana, y decir, pero no la mañana, cuando se salía, o sea, cosas así, han pasado, han pasado, venir de viaje, y en uno de los sitios, donde hemos parado, después, pues falta fulana, y ha tenido que dar el autobús, yo una de las veces también, una anécdota también, yo me eché para adelante, con el chofer, y yo le decía, por aquí, por aquí, por aquí, entrando a Lourdes, y cuando nos vinimos a dar cuenta, pues habíamos metido el autobús, por la del cementerio, de allí de Lourdes, que luego para salir, aquello, fue un caos, pero yo dije, no por aquí, por este lado, por aquí, por aquí, no por esto, y anécdotas así, no han pasado, y luego, pues gente, que sí que es verdad, que allí han notado, pues cosas distintas, de que están diciéndole, ah, pues si no sé qué, para qué lo lleváis tanta agua, así esto, eso me ha pasado a mí, porque lo he visto, no es que me lo han contado, pero para qué lo lleváis tanta agua, si eso no pasa, para cogerla, yo la voy a coger, no sé dónde, no sé cuánta, y pues yo me llevo el agua, de aquí, de la fuente, y detrás de la, que no te lleve el agua, dicen, bueno, venga, pues ya está, voy a cogerla, ir al agua, poner, y que no le caiga agua a la agua. Hombre, yo no sé, yo no sé el agua, pero el lugar tiene que tener algo, algo, porque he escuchado a muchísima gente, a mí me gustaría, antes de dejar esta vida, ir a Lourdes. Sí, la gente, ya te digo, que tú no has sido Juan, yo no, de momento no. Anímate, 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 si va un año, vas a volver a repetir, es por, todo lo que engloba, o sea, no tiene precio, ponerte enfrente del río, es que lo tiene todo, yo digo, la vegetación, el agua, la fe, la imagen de la Virgen, la pelumbra de la luz por la noche, el fresco ese tan bueno que hace, cuando aquí ya nos vamos en junio, que nos vamos a asfixiar, y allí hay que ir con la chaqueta, o sea, y no tiene precio, pues sentante enfrente de la Virgen, en la gruta, está oyendo el río, que al pasar por los pies de la Virgen, el río no suena, viene con un bramillo grandísimo, y al mismo pasar por donde está la Virgen, ahí al río se queda en silencio, entonces estar ahí enfrente de la Virgen, con el agua, con la vegetación, la pradera, viendo la imagen de la Virgen, es un sitio mágico, y que solo se vive si se va. Los servicios de la peregrinación son muchos, por eso yo comentaba antes, que hay que empezar a preparar las cosas, se tiene que contar con el acompañamiento a los enfermos, hay que prestar el servicio de cocina, de comedor, una escuela, una escuela incluso. Sí, hay una escuela, pero una escuela para aprender los lugares, para cuando si eres la primera vez que vas, pues te hacen como una escuela con un recorrido, pues con todos los lugares más importantes, de las basílicas, pues para que te habitúes y te sentes, porque aquello, la verdad que es grande, todo lo que es el recinto, entonces pues te enseñan en una escuela que hacen, pues todo lo que allí puedes ver, y todo donde se van a hacer los curtos, donde se van a hacer los actos. Lógicamente, médicos, guardias, material, está el tema de la organización del transporte, y me ha llamado la atención, por lo que tú decías antes de tu sobrino, el tema de que no hay edad para peregrinar el orden, los niños del agua. Los niños del agua, lo que te decía, desde pequeños, pues todos los niños así, de una edad pequeña, tres, dos, pues van paradas al agua, y que se te ponen los pelos de punta, y que se pelean, porque le pida a alguien para ir a darle, te ves al más mayorcito con la botella, al más pequeño con el vaso, le dan ese gesto de, para que el enfermo, pues se coja su agua, cuando van en sillas de ruedas, y es algo pues que te hace sentir, pues cuando ves esa imagen, pues ahí ya dices tú, verdaderamente esto es Lourdes. Y ya en la recta final, porque ya estamos terminando, las jornadas de convivencia, de las que hemos hablado anteriormente, ¿en qué consisten? ¿Qué hacéis? Pues mira, las convivencias normalmente, todas las delegaciones, pues lo que hacen es que ofrecen un desayuno popular, que siempre lo organizan, pues al lugar donde, al pueblo donde vayamos, y luego pues después, siempre hay una pequeña presentación, de todas las delegaciones, en algunas se da un recuerdo, pues por el paso, por el distintos sitios de algún, donde hemos estado, y luego pues también hay un poco, festival y tal, pues de, o grupos folclóricos, hace poco estuvimos en Águila, en Águila anterior a la pandemia, pues te hace una representación de un pequeño del carnaval, en todo, y luego también se hace lo que es una acuaristía, invitada siempre a algún coro, es una acuaristía también preciosa, y después es una comida compartida, esa comida compartida, pues cada uno se lleva lo que quiera, uno se lleva una tortilla, el otro se lleva una frita o lo que sea, y se va compartiendo, se pone en la mesa, y se comparte entre todos, y después pues se vuelve otra vez, un poquito de animación, siempre con música, y siempre pues para que, sobre todo, se siga la hospitalidad, se siga la unión entre los grupos, en estas pelegrinaciones, pues está por las mil, mil doscientas personas, en cada pelegrinación, en cada convivencia que se hace, en la que asistimos, nosotros pues normalmente, siempre se sacamos el autobús, y bueno, y siempre la gente, verdad, llevamos treinta, cuarenta personas, que pasamos un día, pues es maravilloso, la gente ya está reclamando, las convivencias, y bueno, ahora mismo, pues estamos trabajando, al día diecinueve, que es la de Murcia, que se hace en Marista, como bien he dicho antes, y termina por la tarde, en la catedral, una misa que dice, el obispo, y después una procesión, con la imagen de la Virgen, con la antorcha. Pues Antonio, si te parece, vamos a recordar, las actividades, de la festividad, para quienes se incorporan, a esta entrevista, antes de darte las gracias, por estar con nosotros, ¿qué vamos a hacer en Totana? Gracias a vosotros, lo primero, y bueno, deciros eso, el día nueve de febrero, a las seis de la tarde, tenemos la exposición, del Santísimo, y a las siete, tenemos la Santa Misa, que será cantada, por el coro Santa Cecilia, y una vez finalizada, la misa, eso de las ocho, pues tendremos, una convivencia, allí, en la sacristía, de la iglesia de Santiago, también, por agradecer, siempre a Francis, que cada vez, que vamos a decirle, que es lo que tenemos pensado, lo que vamos a hacer, pues nos abre las puertas, de la barroquía, y siempre, pues nos recibe, con tantísimo gusto. Pues ojalá, que vaya mucha gente, que se anime mucha gente, a conocer Lourdes, y sobre todo, que participen, de forma activa, de todo lo que habéis preparado, para esta gran festividad, de nuestra señora de Lourdes. Antonio García Martínez, muchas gracias, y buenas noches. Gracias a ti. También a ustedes, muchísimas gracias, por estar con nosotros, por haber seguido la entrevista, aquí en Canal 6 Televisión. Gracias. 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 Gracias.